Bueno, hoy vamos a conocer a una Miss que ha tenido que hacer un gran esfuerzo por ponerse al día, ya que apenas hace dos semanas, escuchó bien, dos semanas, ella fue elegida para representar a su país, República Dominicana, en el Miss Universo 2021. Recibamos con un fuerte aplauso a Debbie Lolo. Muy buenos días, muy buenas tardes, mi Debbie. Debbie, ¿cómo estás? Cuéntame, ¿qué pasó, mi Debbie? Porque resulta que ya había Miss República Dominicana, divina, ya se va para el Miss Universo. Y de repente, Nanay, soy yo, porque lastimosamente aparece positiva en COVID, y entonces te llaman a ti y tú dices, ok, ¿cómo fue tomar esa decisión? Ay, súper emocionada. Gracias por tenerme aquí, Pedro, de verdad. Pues cuando me llamaron para darme la noticia, obviamente me sentí muy afectada, porque uno nunca quiere que una persona, llegada a uno, pase por esta situación, más mi compañera Andrea, que era mi compañera, Andreina, que era mi compañera de habitación. Y bueno, luego me emocioné mucho, para mí siempre había sido un sueño participar e ir a representar a mi país en el Miss Universo, sobre todo este año, que tiene una connotación muy sentimental para mí, ya que soy mitad judía y este año el Miss Universo se celebra en Israel. Claro. Oye, y yo quiero que me cuentes, ¿cómo te has preparado para todo esto? Porque ya dejemos de lado el vestidazo que hay que ponerse, la preparación, todo. ¿Qué has hecho? O sea, son dos semanas nada más. Así es. Bueno, me había preparado un poquito anteriormente para participar en el concurso nacional de mi país. Y bueno, estas dos semanas, mucha dieta, mucho ejercicio, y mucha meditación para estar relajada, ¿verdad? Bueno, pero tú eres muy versátil y combinas el gusto por las artes y las finanzas, porque yo sé que te gusta invertir en la bolsa, luego me tienes que dar recomendaciones, ¿eh? Además de ser embajadora de las Naciones Unidas. Cuéntanos, ¿a qué te has dedicado en los últimos años? Bueno, después de haber terminado mi carrera como licenciada en diplomacia y relaciones internacionales, decidí a ser BA en comercio internacional, el cual ya estoy terminando. Y así como lo dijiste, inicié mis estudios en el stock market, aprendí a invertir en la bolsa de valores. Aparte de eso, también empecé un negocio no hace mucho, cuando empezó la pandemia, debido a que ya el modelaje estaba un poquito flojo y yo necesitaba una manera, ¿verdad?, de producir. Y ahí fue cuando entró el negocio de la importación de carros. Algo bien arduo para una mujer, pero yo sé que lo puedo seguir haciendo. Me parece muy bien. ¿Te acuerdas que en Miss Universo es la pregunta final? Ya saben, que están las cinco finalistas y te hacen una pregunta que es muy importante. ¿Te acuerdas de esa? Sí. Bueno, aquí en Casa con Telemundo tenemos la pregunta final para ti, así que concéntrate y mira, aquí te va. Hola, soy JR y mi pregunta es la siguiente. Muchas niñas sueñan con ser reinas de belleza, pero hoy en día estos estereotipos han cambiado mucho. ¿Cómo se le explica a una niña de nueve años que sueña con ser reina que la belleza exterior no es lo más importante? Así es, yo le diría a esas niñas y a toda la juventud que se preparen, que se preparen intelectualmente antes de, porque así como lo dijiste, la belleza física no lo es todo, aunque sea muy importante, es bueno siempre ser educados con valores. Entonces, profeso mucho lo que es la empatía y la bondad, nacimos para servir, no para ser servidos. ¡Ay, bravo! Muy bien, Debbie, me encantó, me encantó, me encantó y con esta buena energía y esta buena suerte, te deseamos todo lo mejor en el Miss Universo y que representes a la mujer latinoamericana como nos merecemos. Un beso muy grande para ti y a toda la República Dominicana. Un beso. ¡A ti, mi Debbie!